Hola, 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 ¿te vienes con vosotros en la bici? Nos vamos a ver, Brexia. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Te vas a cansar, ¿eh? Bueno, pues salimos de Brexia dirección a un lago que hay aquí bien cerquita que dicen que es espectacular. Y lo malo es que hoy dice el tiempo que va a llover. Que a las 4 de mediodía va a llover y va a estar lloviendo todo el día. Así que vamos a darnos caña para encontrar algún cobijo, algún sitio para meternos con las piscis. Bueno, tiene buena pinta porque Chiara, que es un amor de persona, nos ha contactado con un amigo suyo que vive cerca del lago de Garcha y puede ser que nos acojan. Parece que sí. Tengo frío, tengo frío, estoy al lado de Garcha y los favoritos hacen frío, frío. Bueno, hemos fijado lo que son las cosas. Aquí, delante de la asociación de armas, un banquito cojonudo, techado. Así que vamos a estar de vicio hoy. Vamos a ponernos a comer aquí. ¡Maravilloso! Venga, pasa para allá. Es que no se puede contigo. Contigo no se puede de ningún lado. No se puede sacar a comer por ahí. Bueno, parece que el tiempo está aguantando bien. Las nubes están ahí. ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no! Pero no va a llover. Como no va a llover, vamos a aprovechar para ver el lago que tenemos justo al lado nuestro. Bueno, nos hemos metido por un camino un poco extraño en medio del bosque. En principio justo ahí detrás está el lago, pero no damos muy bien con el camino. A ver si conseguimos dar con él. ¿Qué? ¿Para este el móvil? ¿El móvil para qué? ¿O el frontal? ¿La linterna? Sí, lo tengo aquí. ¿Qué pasa que hay? ¿Eh? 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 ¿Pasa tú? ¿Si lo ves? ¡Vaya! ¡Vaya cuevecita! A ver, aguanta. Aquí hay un pantano. O sea, no creo que sea un buen sitio para dormir, pero bueno. Vamos a ver qué es. ¡Vaya! ¡Si es un túnel! ¡Es un túnel! Oye, esto me acojena un poco, eh. ¿Qué es esto? ¿Pero de dónde vas? Espérate, no voy a estar lejos. ¿Qué es esto? Yo creo que no voy a entrar, eh. Dame la cámara. Me da mucho café, joder. Yo no voy a afuera. ¡Uya, cobarde! ¡Cobarde! Bueno, nosotros vamos a ver qué hay dentro. Hgrifo. Loowito Hervo. Mooreito. advisors., Mensafirn Vale, hasta aquí es suficiente, porque hay aquí una caída tremenda, que pasada, guau, vale, hay una caída ahí espectacular, que yo imagino que de ahí necesitas hacer espeleología prácticamente. Bueno, pues nada, vamos para afuera. ¿Te lleva hasta el lago? Te lleva hasta el lago, ¿no? No, te lleva, es larguísimo, o sea, esto sigue todo el rato recto, pero mucho rato, hasta que llega un momento que hay un agujero, o sea que la cueva te va a ir hasta un precipicio, que cae hacia abajo, brutal. ¿Qué dices? Sí, 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 rollo inframundo, y ves el agujero ahí abajo. ¿Y qué hay, un agujero? No sé, no me he querido saltar, a ver qué había, pero... Pero no se veía, ¿no?, con algún papel. No, no se veía. Bueno, voy a echar un ojo al sitio este donde queremos ir, y voy a dejar la bici y voy a ir corriendo, porque a veces te metes por caminos, que ir con la bici cuesta mucho. Cambio corriendo, te acercas en un momento, echas un ojo, y cuando lo tienes claro, pues ya coges todas las cosas. Bueno, pues aquí estamos en el lago. Wow, está increíblemente bonito. Está increíble. Está increíble. Está increíble. No. No, no. Fue un poco. No, no. No, no. No, no. No, no. de aquí, de Breccia, y que dice que podemos ir a su casa. Entonces estamos intentando encontrar el camino para ir a su casa, pero el móvil hace tonterías cuando está mojado y hemos preferido parar un momento, a ver si lo recuperamos. ¡A ver, hay la luz! ¡A ver, hay la luz!